por la suma de 3.300 dólares, los que fueron pagados en la misma audiencia, por lo tanto el juez aprobó el acuerdo y sobreselló definitivamente la causa, por lo cual quedó determinada. Acerca de los hechos que fueron investigados, ¿qué fue lo que indicó el consejero regional? ¿En la audiencia? A ver, él se refirió, en la audiencia, él tiene el derecho de manifestar lo que estime pertinente, señaló que estos dineros efectivamente habían sido recibidos debido a una relación que existía entre las partes. ¿Qué es lo que indicaba los antecedentes que manejaba el Ministerio Público? ¿Fue así? ¿No fue así? Es que los antecedentes de la investigación estimaron que había mérito suficiente para formalizar a una investigación, pero el acuerdo de reparatorios no implicaba admisión de responsabilidad. ¿Habían correos electrónicos que certificaban o que ustedes tenían como argumentos para realizar esta imputación por el delito de estafa? Habían diversos antecedentes que fueron aportados por la parte creyente y por la víctima, y efectivamente algunos correos electrónicos aportados por la víctima también.